Estamos preseleccionados junto a una pareja de Río Grande. Bien, el curso se llevó adelante en la localidad de Kabiahue, Copahue, en la provincia de Neuquén. Dura aproximadamente 30 días, consta de dos etapas. La primera etapa, como te dije, se llevó adelante en Kabiahue, donde se llevó adelante la instrucción de bote, después se hizo esquí de pista y por último se hizo un mantenimiento del lugar. Que bueno, todas las actividades son casi encaminadas a lo que se realizan en la base antártica Esperanza, ¿no es cierto? Después, la segunda etapa se llevó adelante en Copahue, donde también consta de tres instrucciones, donde ahí se puede llevar adelante lo que es esquí de travesía. Seguidamente se hace navegación en GPS y manejo de motos de nieve. Y por último, casi que te diría que es la más interesante, se hace la instrucción de... Ay, no me acuerdo ahora. La de... Bueno, se hace una construcción de iglú, una cueva de nieve, donde se permanece en el lugar. Y por último se hace un ejercicio final, que consta también de tres días, que se hace primero un mantenimiento de lo que es el equipo con lo que se va a trasladar durante el sector... Por el sector, perdón. Y bueno, eso básicamente es toda la instrucción. Que dura, como te dije, son 30 días aproximadamente. Lo más importante que se recalca es, obviamente, hacer los lazos, hacer los primeros encuentros con el personal que va a ir a invernar en el lugar, ya que todos los cursantes son los mismos que van a invernar el año próximo en la Antártida, distribuidas en las distintas bases. Así que es muy importante y, como bien lo decís, representar a la provincia, obviamente, tiene cierta significatividad, ¿no es cierto? Y como docentes, y a su vez, ir a participar de una invernada, tiene una doble connotación, ¿no es cierto? Así que, muy gustosos, damos gracias a la Secretaría de Asuntos Antárticos por darnos la posibilidad. Y se rescata mucho la participación de nosotros, ya que no podemos contar con esta experiencia, con esta instrucción acá en la provincia. En este sentido, tenemos que trasladarnos a la provincia de Neuquén. Y para mí es realmente gratificante ir con la fuerza un curso que es realmente importante, ya que invita, por ejemplo, al Ejército de Chile, al Ejército de Brasil, al Ejército de Uruguay, participan de este curso debido a la intensidad que tiene y a los verdaderos instructores que llevan adelante el curso, ¿no es cierto? ¡Gracias!